El Tropic Show Show, el Tropic Show Show, el Tropic Show Show, el Tropic Show Show, show de Tropicana, la más bacana, por la mañana, toda la semana y con mucho entusiasmo. De la mañana con 11 minutos tenemos noticias de la música a esta hora con mi querida Tata Solarte, Tata. Claro que sí, porque Shakira sigue dando de qué hablar. Primero la colaboración con Carlos Vives y la bicicleta que fue todo un fenómeno el año pasado, fue número uno canción del año 2016, premio Grammy Latino, bueno, todos los reconocimientos. Gracias, Tropicana. Luego vino la colaboración con Maluma, Chantaje, que salió en dos versiones y en la versión salsa pues está arrollando en todo el mundo. Y ahora viene otra colaboración, esta vez con el bachatero, Prince Royce, la canción de Yavu y Shakira con bachata, escóchenla. Suena muy bien, me gusta mucho Shakira en bachata, además el baile de la bachata también es muy sensual y ella es así, sensual. Entonces, pues la han recibido muy bien, esta producción completa pues se va a lanzar ya para el viernes, pero lo que se ha dejado ver ha tenido muy buena acogida y lo mejor es que dicen que Shakira se involucró absolutamente en todo. El Prince Royce con quien hace esta canción dice que Shakira estuvo en cada detalle de todo lo que fue el proceso de grabación, de producción. Dice que hay artistas con los que graban y desaparecen, pero que Shakira fue ahí en la mezcla, mejor dicho, estaba pendiente de todo y que ella sabe pues que es un sello de calidad. Bueno, no hay que ver con tres minutos, tres minutos, bueno tenemos invitada especial aquí en los estudios de Tropicana, preséntale usted, Conchita. Claro que sí papi, mira, ella es actriz, ella es empresaria, es el radio de Gediondo. Es eso, yo si decía que no le suena, tan calzón. Ella es actriz, ella es empresaria, ella es nada más y nada menos que... Pero no diga que es hermosa, mira esos ojos tan bonitos. Claro, no, ella es muy bella, pero es que a mí como mujer no me queda bien, decirlo bordo Gediondo. No, que ojos tan consentidos, tan bellos. No, tiene un cabello espectacular. Una sonrisa tierna. Una mirada matadora. Una niña muy tierna. Exactamente. Demasiado tierna. Le gusta el llano. Le gusta el llano. Exactamente. Aquí está Gina Calderón. Aquí está de moda, no joda, y de que te las picas. Gina, Gina, usted cómo se hizo famosa, a ver, cuéntenos desde su comienzo. Bueno, yo creo que famoso el papa, famosa Shakira, simplemente tuve la oportunidad que me dio el canal RCN para ingresar a protagonistas de nuestra tele. Fue un proceso bastante duro porque yo venía de un barrio muy humilde de la ciudad donde nunca había visto en mi vida una puta cámara, nunca había visto absolutamente nada. Pero Dios me ayudó, ingresé y... Pues salió expulsada, pero no importa. O sea, lo expulsaron. ¿Por qué fue que saliste expulsada? No, por buena gente. ¿Por qué peleaste? Le tiró un cuchillo a un compañero. ¡Ay! Mejor vamos a comerciales, ya seguimos. No, mira, yo no lo quería matarlo, o sea, yo no lo quería agredir, en realidad era solo asustarlo. Uy, pero me asustó. No, pero qué manera. Claro, pero es que sí, aquí no vayan a salir con nada. Ya la requisaron. No, pero eso ya quedó atrás y usted aprendió de eso también, ¿no? A controlar sus impulsos, por ejemplo. Sí, de que eso quedó atrás porque el cuchillo está en la espalda del mar. También decís, son momentos de tu vida que te ayudan a madurar y a crecer. Era muy impulsiva, soy una persona muy impulsiva. Todavía se nota. Sí, yo como que soy así aventurera, loca. Como un huracán que llega y va arrasando con todo. Sí, correcto. Pero ya he aprendido a manejar ciertas situaciones como esa. Bueno, ¿fue verdad o fue mentira lo de Giovanna Ayala? Mira, yo no sé. ¿Qué fue lo de Giovanna Ayala, Rafa? Estoy perdida. Supuestamente tuve una relación con Giovanna Ayala. No, lo que pasa es que los hombres lo comen a uno y luego lo llegan. ¡Ay, Dios mío! Pero es que estas 100 mujeres que me escuchan, ustedes saben cómo son hechos. Le cuento algo, usted ha sido la única persona que ha puesto rojo a don Gedeondo. Sí. La única. La única persona que lo lograba. No, pero no se pasa rojo. Además, lejos sin palabras. Entonces, no, yo no, yo no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no me lo hubiera ofrecido hace 30 años. Bueno, pero entonces los caballeros no tienen memoria. Eso también es bueno, Gina. Mira, yo sin ser, yo tuve una relación con él, yo pensaba que era la novia, en realidad yo estaba, lo que pasa es que el tipo no me llamó y me dijo como, oye, calle la jeta, porque me lo pidió que realmente no, el tipo me llamó a mi hijo como que, oye, la van a llamar de, oye, me encantaron, diga, costaba de novia, de mi hijo, de un amigo, ocho, chao. Este fue puta, ay, me llamó olímpica en serio, ay, me llamó olímpica en serio. No, pero estamos en tropicana, viste. Bueno, bueno, me llama esa emisora, y entonces me preguntan, pues yo dije, yo no sé si soy la novia, pero yo no me acuesto con mis amigos. Y ya con eso entonces se armó el chisme. Si el hermano era llamado cordialmente, mira, ah, nena, hagamos esto, lo que pasa es que tal, y después de ahí ya, se acabó todo. Ah, bueno, ya, vamos a cerrar ese capítulo porque está adelante. Mejor sí, de rodillas te pido, te ruego, te digo. ¿Qué tiene que decir Don Gediondo? Don Gediondo, no sea chante, no sea chante. Oye, me gustó ese chicharrón de Don Gediondo. No, yo que ya fui a almorzar con mi familia, en realidad, que comida tan deliciosa. Pero lo que no dejó probar a los demás fue el chorizo. Bueno, pues, nueve de la mañana, treinta y tres minutos, nueve treinta y tres minutos, nueve treinta y tres. Estamos aquí en el tropicho de Tropicana y con nuestra gran invitada, mi querida Tata. Esto es voltaje, ¿no? Dos veinte con cable pelado. Sí, señora, esta señorita es dos veinte con cable pelado. Lina Calderón es protagonista de novela 2013. ¿Sabes que es una personalidad la que tiene? Total, arrolladora. Un huracán. Pero mire que también hay otra faceta, que de pronto la gente se ha enfocado en los escándalos y todo eso. Pero también es una gran empresaria y promotora, genera empleo. Exitosa. Tiene una empresa de qué, Gina, contémosle a los oyentes. A ver, yo tengo una empresa de todo lo que tiene que ver con... De pollos para llevarme a un Gediondo. Yo voy, voy y le consiento a ese animal. Es que pollos también se le puede decir a los jeans. Claro, claro. Tenemos una empresa de, pues, en sí, nuestro foco, es todo lo que tiene que ver con la parte estética. Tenemos fajas, aceites, Gina Calderón para adelgazar. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la estética y la belleza para bajar de peso. ¿Quiénes han usado de famosas las fajas, por ejemplo? Madre. No, no, no puedo decir. Ah, recena del sumado. No, pero sí son muy exitosas las que son con base en el yeso, ¿no? Nos ha ido muy bien. Cuando algo suena tanto, le armen crítica o no le armen crítica, es porque está funcionando. Realmente nos ha ido muy bien con mi faja de yeso. ¿Y también jeans? Sí, también tengo empresa de jeans. O sea, en este momento soy fabricante y distribuidora mayorista y contamos con varias tiendas en varias ciudades. Y acabamos de abrir tiendas en Miami. Sí, ya vimos hace dos días. ¿Cuántos puntos en Colombia? No, porque es que prácticamente Gina y yo terminamos viviendo juntos. 19 puntos tenemos ya. 19 puntos en Colombia, uno en Miami. Y mira que apenas llevo un año con la empresa. Un año, pero ha sido un año de mucho trabajo. Ya tiene más que Vanessa Navarro. De mucho trabajo. O sea, levantarme a las 4 de la mañana y acostarme a las 2 de la mañana, trabaje, trabaja. Qué bueno. Dejé de pronto de hacer casting, me retiré de este, por dedicarme a la empresa. Lo que pasa es que tú sales de protagonistas y la gente piensa que tú sales millonaria. A mí no tienes ni que con que coger un taxi. Sí, puta, en todos lados. Ay, ay, perdón. Deje la cable como ella tiene la gana. Entonces, en todos lados te piden fotos y todo, pero no tienes con qué llenar tu nevera. Entonces, yo dije, la madre, esto no puede ser así. Entonces, yo me voy a dedicar a trabajar, a crear empresas. Y cuando mi empresa esté sólida y tenga fluencia de dinero, entonces ya me dedico a lo que realmente me gusta. O sea, que esos realities son esos espejismos que llaman. Lo que pasa es que no te generan dinero. No hay que ser malagradecido. En realidad es una ventana muy grande, pero eres tú el que eliges. ¿Tan imagen? ¿Te va a servir o no? Sí. Eres tú el que coge las cosas y sabe si las puedes utilizar a tu favor o no. Pero no es que salga rica, pues. No, no, no. En dinero, no. Oiga, pero sabe que también es bueno de lo que hace Gina y se ha dado sus gusticos. Claro, no, se lo iba a preguntar. ¿Es capaz de decirnos cuánta cirugía lleva? Sí, pues no tengo natural, sino el alma de la cara de salir adelante. Eso pues nada. ¿Cuánta cirugía, Gina? 17. 17. 17, así rápidamente, contémosle a los ojitos. Pues yo tengo, pues todo, Ben. Queda más fácil decir que el espíritu. ¿Qué no tienes? La nariz. La nariz. ¿De riesgo qué? ¿De riesgo todo? De riesgo. Es que yo no sé qué pasó con mi papá y mamá. Yo creo que los manes me hicieron así rapidito y como que patata, pum, y me mandaron. O sea, iba a ser bonita, pero me alcanzaron. No llegaron. Estoy muy agraciada, la niña es muy agraciadita. Eso duró muy poquito, entonces me tocó como que hacerle a todo el cuerpo, pero en realidad ha sido proceso. ¿Cuánto se gastó en cirugía? 90 millones de pesos. ¡Oh, por Dios! Tío. ¿Un apartamento? ¡Se me chispa, tío! Bueno, pero no se arrepientas, porque es una inversión en su cuerpo. No, no te arrepientas de lo que te hace feliz. Si a ti lo que te hace feliz es tener el culo grande, pues tenés el culo grande. Si lo que te hace feliz es pasear, pues pasea. O sea, yo creo que haz lo que te dé la gana siempre cuando no le des daño a alguien, no le hagas daño a alguien. O sea, no se arrepienten. La arrepienten. ¿A más? No. Bueno, solamente te pregunto. ¿Y usted, Conchita? Yo no sé qué hacer, Alguien tiene 90 millones que me presten. Bueno, el llamado también es porque las mujeres tengan pilas por donde se operan, que se operan. Eso te iba a decir, ¿a vos te pasó algo con unas cirugías y algo? Me inyecté biopolímeros en el rostro y se me distribuó el mentón. Sí. Yo solita. Me metí como que me despido y como que, ah, me voy a agrandar el mentón. Ay, ¿en serio? Me pensé que era así como tan fácil. Gina, pero ese mensaje está bueno porque es que hay veces terminan poniéndose hasta aceite de carro, aceite de cocina. Claro, yo tengo amigas brutalmente heridas, o sea, con los glúteos negros, morados, mitad negra, mitad amarilla. O sea, tengo amigas totalmente deformadas, totalmente. Recuerden que para meter al cuerpo solamente funciona la grasa de nuestro mismo cuerpo o la prótesis. Pero entonces la prótesis es como, parece que tuvieras un balón de fútbol, dos balones de fútbol y una... O dos bolsas de leche. O dos bolsas de leche. Él sabe, él sabe cositas. Me gusta, me gusta mucho. Yo era cirujano estético. No. ¿Y te falta alguna cirugía, Gina? No. No, más hace poquito me hice las caderas, yo no sé si sabía, me hice las caderas. Y ya no me voy a hacer nada más por ahora. Gina, Gina, ¿y cómo está el corazoncito hoy? Ese sí no me lo he pedido. No, la atiendo por Don Gedion, no veo tan cerquita que lo tengo, cómo va a estar mi corazón. Está bien pa, 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 pa. Proyectos en televisión, viene, no, más bien tranquilita con su empresa. Sí, lo que pasa es que créeme que crear empresa es una vaina muy dura. O sea, eso no es como que te pones a vender algo y ya. Y mucho menos en el momento que estoy yo, donde que tiendas están encima. Si tú no estás pendiente de tu negocio, así tengas empleados, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, es complicado. Ya que hablamos de tu negocio, porque eso sería muy chévere aclararlo, es que una vez salió un chisme donde estaba involucrado tu negocio, que con las fajas, que no sé qué. ¿Qué fue lo que pasó? Que vos organizaste un concurso, Gina. No, lo que pasa es que yo organizé un concurso a las personas más obesas para enviarles la faja. Obviamente, cuando ustedes envían fajas de yeso, enviarlas es muy complicado porque la faja... Yo no sé si ustedes supieron, pero cogieron tres fajas mías con droga en el aeropuerto de Bucaramanga. ¿Qué? Entonces, desde ahí, como que me le hacen un seguimiento bastante fuerte. Entonces, se demora mucho llegar y estas señoras del concurso empezaron desesperadas, a tratarme mal y a todos. Les dije, no, suerte. ¿Sabe qué? Devuelvan los envíos, no les damos nada, para que no tienen paciencia. Ahí sí también. Bueno, para la próxima manda uno aquí a Bogotá que te lo pichote la compra Tata. Yo sí quiero, yo sí quiero. Yo tengo una pregunta para Gina, que la están viendo aquí por el Instagram, arroba dongediondo. Ginita, ¿te han propuesto hacer...? Por no, sí. Ustedes saben que sí. ¿Qué? No, chavidad. 700 millones de pesos y los rechazé. Caramba, ya. No dije, esta semana me rompe. ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! O sea, yo ya, pobre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, 9 de la mañana, 45 minutos. Recuerden, Sándwich Cubano 2x1, compra en febrero y recibe tu bono 2x1 para que lo disfrutes con tu compra en marzo con Sándwich Cubano. Así es, Chévere, y aquí con nuestra invitada. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querida Gina Calderón. No, muchísimas gracias a la gente tropicana en realidad por la invitación. Bienvenida siempre, Gina, que se gradúa el domingo de abogada. Ya, felicidades. Muchísimas gracias. Chévere. Dale, gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. La pasé muy chimba. ¿Y cuándo es que va a lanzarle la canción? No, hablemos de eso. ¿Para qué fecha? ¿Qué va a cantar? Cuente, adelante. Hay un género que se llama Monbaton que es parecido al reggaetón, no lo han escuchado, pero mueve más el culo. ¡Ay! Las calabatas. ¡Tata, tata, tata! Así, vamos a ver cómo sale la vuelta. Bueno, 45 minutos, la fe troficana. Estoy con Gina Calderón, creo que una de las participantes más recordadas de protagonistas. ¿A ti te gusta que te sigan recordando por eso o más bien no? No me incomoda, realmente, protagonistas fue una puerta muy grande. Yo agradezco el canal por la oportunidad que me dieron, así que no me incomoda, en realidad, no. Bueno, y esta niña, como verán, está divina. La está rompiendo en Instagram, ¿no? Sí, nos ha ido muy bien. Oye, cada video... No, mis polipacéticas salgan. Exacto, cada video de mil reproducciones. Sí. ¿Cuál es el éxito? No, pues yo siempre me comporto como soy yo, realmente no le tengo miedo a lo que piense, opine la gente. No, yo, el truco es ser quién eres, bueno, aparentar quién no soy y ya, tal cual. Bueno, pero como tú decías ahí en la entrevista en el Tropishow, tú cantas, bueno, te graduaste de abogada, te vas a graduar de abogada, televisión, pero realmente, ¿qué quieres hacer en la vida? Mira, me encantan los negocios. Realmente, yo me quiero dedicar a todo el mundo empresarial. Ese es muy fuerte y eso es lo que ahorita estoy haciendo. Entonces, lo demás lo hago porque me gusta, por el hobby. Pero realmente, yo soy una gran empresaria. Ok, y estás con el mundo de las fajas, pero entonces tú venderías otras cosas, una línea de ropa. Claro, pues yo tengo línea de jeans, ¿no? Ah, ya pues. Ahorita vamos a sacar calzado, todo lo que se pueda sacar, lo vamos a hacer. Y apoyar a todos los chicos y chicas que están iniciando, en realidad, lo que les podamos ayudar, estamos para hacérmeles. Bueno, ¿cómo es el tema de que el jean tiene que ir arriba? ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Mira, lo que pasa es que la mala postura de la ropa es la que figura el cuerpo de alguna manera. Mira, entonces, la recomendación es para que todas las mujeres usen el jean, en realidad, arriba, la ropa, que estén ajustadas para que sus cuerpos no se les deformen. Esa es la recomendación para todas. Vea, pues. Bueno, quiero recordar un capítulo que no sé si... Creo que recientemente tú dijiste... Ay, yo creo que ya me mamé de ese capítulo en mi vida. El tema del beso con Maluma. ¿Gas? ¿No lo repetirías? No, sí, claro. Cualquier persona lo repetiría, ¿no? El tipo es súper, súper guapo, pero pues ya pasó en algo. O sea, tú ya no quieres que... En realidad, el tipo no es muy de mi agrado, pero pues normal. O sea, cambió, porque es que tú te acuerdas que tú hay en la serie, bueno, en el reality TV, decías, ay, Maluma, tan lindo. Ya no es chévere. No, ya no es chévere, ya no es mi amor. ¿Ya no es tu amor? Bueno, entonces, ¿ahora cuál es el amor o ese amor platónico que tienes? No tengo ningún amor platónico, realmente el único amor que yo siento en los eventos por mi empresa, por mi familia, por mi carrera, no hay otro. Y me decías que te gusta el mumbatón, ¿qué más cositas de música te gusta? Mira, me gusta el mumbatón, es un género que en Colombia no está muy puesto, pero es muy chévere, es la función de electrónica con reggaetón. Vamos a ver cómo nos va, pero entonces el reggaetón, papi, se tuve a ta, 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 ta. ¿Pero tú estás con algún DJ, alguien que te está ayudando? Sí, DJ Coco, vamos a ver cómo nos va. Se llama, DJ Coco con K o con C? Coco, C-O-C-O, muy bien conocido, vamos a ver cómo nos va. Y pues, espera, muchas gracias a la gente del Tropichot de Dora por invitarnos y vamos a ver, vamos con toda, con toda, muchachos. Bueno, entonces regálame tus redes sociales, ¿cuáles son las redes? Mira, mis redes sociales en Instagram, arroba Gina Calderón, ome, o sea, mi segundo apellido es Ome, O-M-E, que no lo creas, es Ome. En tu vida, arroba es Gina Calderón y Facebook Gina Calderón, ¿listo? Ome es tu segundo apellido. Sí, yo me llamo Gina Calderón, ome. Porque la gente piensa, ome como ome. No, ome, no, mi segundo apellido es ome. Mi nombre es Gina Calderón y escucho Tropicana, la más súper, hiper, mega, bacana. Como a todos.